Hola exiliado, en este vídeo te traigo la ruta para hacerte los 9 bosses de la ciudad sin nombre y poder conseguir todos los drops. Dropean desde armas legendarias a kits de reparación, corazones de héroe y fragmentos de poder. Así que ponte cómodo y mira. Ciudad sin nombre, que no llegamos. Vamos a hacer por orden mejor, ¿no? Sí, claro. Este es el primero. Es un zador de reliquia. Ah, está aquí, ¿no? Aquí está. Brazón de héroe y te parches de armadura legendaria, recipiente y barra de acero. Va a tener la ruta ya de héroe. Aquí arriba, el que hay. Mira, un fragmento de poder. ¿Lo ves? Coño, sí. Márcatelo también porque este es respawn también. No fijo de que siempre salga en el mismo sitio. O sea, siempre que salga aquí sale en este sitio, pero no siempre sale. Yo esto me lo marco con una cajita así. Y yo, se acaba de poner una cajita. Voy a enseñar donde hay otro. Vale, vamos a ponerle aquí arriba. Este te suelta kit de parche, pero te voy a enseñar donde hay un fragmento de poder. No sé si está casi siendo. Este no es jefe como tal, o sea, no es para marcarlo. Pero a veces da kit de reparación. ¿Algo? Nada, un poti de mierda. El fragmento de poder dices. Vamos a marcarlo. Vale. Viene tormenta de arena, eh. Qué bien, qué divertido. Vale, el dragón de abajo. ¿Qué? Aquí está el dragón verde o azul. Este dragón no te dropea, pero detrás de él tiene una cajita con un fragmento de religia. Ya se está disipando, ya se está disipando. Tú puedes correr. Te sigue un pedazo de coche de trozo. Y aquí está solamente horrible. Justo donde estoy ya. Lo he pillado, ¿no? ¿Te has pillado ya? Sí. Perfecto. Y volamos de aquí. Justo pegado a la pared detrás del dragón grande es donde está. Vale. Mira, hay aquí un librito que pone quinto arco desde el oeste. Está dentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Allí al principio. Este sí es. Es que yo sabía que estaba por aquí. No se va a estar siempre en el cipi. Almento, kit y no sé si arma. Con cuatro espadazos nos mataría. Y lo sufren. Vale, fragmento, espada. La espada de Grom. Le hemos conseguido, señores. No veint... No veintayuno. Seguimos para Bingo. ¿En esta base? Está ahí en medio, yo creo, ¿no? ¿Le ves? Sí. Un cazador de aquí. Ahí va. Ahí va el Leon. A ver lo que hace con la de Grom. Pégame. Sí, otra vez, sí. A ver si pega. Ey, que aquí hay cofercitos. Plata, oro y plata. El otro no hay nada más. Vale, marcamos. Corazón de héroe. Vale. Y seguimos. El boss por excelencia. Boss de bosses. Aquí están las hijitas. Esto con el pico, porque nos interesa el hueso de dragón. Pico, barretón. Pues que le peguen a la madre roja, ¿no? La madre roja es la que dropea el mejor arco del juego. Pero me gustan a mí los arcos ahora, tío. Y siempre tiene un fragmento de poder detrás la madre roja también, ¿eh? Mira aquí. ¿Ves la cajita? Espera, que me está dando pa' el pelo. Claro, es que le has disparado tú antes de que vaya en ella. Tira pa' aquí cuando puedas. Un fragmentito de poder. Ese siempre está, ¿eh? 100%. Pero claro, tienes que pasar aquí por la... Eh, mándale el ataque que se ha ido contigo. Voy, voy, voy. No, 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 no. La madre roja es lo único que tiene nombre así. Y... ¡Muertísima! ¡Noooo! Un fragmentito de poder nos ha dado. Piquito, piquito y... los huesos de dragón, eso sí. Y la cabeza a lo mejor te la da. No, no me la ha dado la cabeza. Seguimos. Seguimos por la escalerita esta. Lo has marcado, ¿no? El fragmento y la... No recuerdo mal, aquí a la izquierda hay otro. Bueno. Siquiera recuerdo que por aquí había un bosecito. ¡Mmm! 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 ¡M. no ¿Qué dropeas? Bueno, kit y fragmento. Y esto me lo llevo. Tengo que seguir. No me ha cargado bien el juego, ¿eh? Vale, seguimos. Ahí hay otro, ¿no? Enfrente. Este es el otro. A mí este es el que siempre me ha dropeado la hoja de predador. Todas las veces que la he tenido, me la ha dropeado este. Ahora me ha cargado el día. Vale. ¿No te habías hecho con cuatro ayer? ¿Cuatro qué? ¿De hojas depredadoras? No. Ah, no. El de las... Calla, calla, calla. ¿Es el aumento, fue el cogido, o cuatro qué? No. No, hombre, ojalá. Cuatro hojas depredadoras tendría a milían ya. ¡Ostras! ¡No! ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡No, hombre, ojalá, no! a ver que da menos de 5.000 venga hombre fragmento aquí hay otro un cazador de reliquias y arribita tiene un cofrecito que no sé de qué es en la cabeza imbécil creo que ésta tiene pica sí sí ésta es una hija de puta se pasa por pegarle una flechaza en la cabeza la flechaza se la ha llevado ¿sabes no? ven el culete ahora vale vamos a marcar el sitio este concretamente estaba aquí muy bien nos quedan nos quedan ya ya nos quedan 2 6 aquí bueno aquí abajo está el otro cazador os vais apuntando también los sitios vosotros chicos de esta forma subiré un vídeo a youtube con todo resumidito y con los puntos todos para que los tengáis se queja un poco nos quedan miramos 7 ¿no? mira un librito ¿es el que está aquí abajo? sí sí este es el otro que más cosita dropea en teoría que está rodeado de tantos arqueritos así que vamos a intentar bajar y que no nos hagan el agro a nosotros y no a los esclavos no a si así si si no así no no recrata nom yo quiero voy . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!